Esta tragedia que ocurrió durante el fin de semana, vamos a hacer el análisis hoy aquí en el programa y conocer un poco más de esta organización. Para eso, hemos invitado al programa, está con nosotros aquí en el estudio, Joseph Hague, analista político, director del Instituto Político Americano Libanés. Joseph, bienvenido. ¿Qué tal? Le damos también las buenas noches desde México. Nos acompaña vía Skype Eric Rojo. El señor Rojo es coronel retirado del ejército norteamericano y además de esto, experto en seguridad interna e internacional. Buenas noches. Hola, Félix Guillermo. Buenas noches. Gusto estar con ustedes. Igual, profesor. Comienzo con usted, coronel Rojo. Estamos hablando del Shabab, un brazo de Al-Qaeda. Vamos a comenzar a oír hablar mucho más de esta organización, de dónde surge. ¿Qué puede ampliarnos? Mira, el programa con Al-Qaeda, desde que se decimó la organización principal, ha creado una serie de grupos pequeños y jihadistas que sencillamente buscan su causa islamista, se hacen miembros oficiales o extraoficialmente de Al-Qaeda. Entonces, tenemos docenas de Al-Qaeda en todas partes del Medio Oriente, en África y en algunas otras partes del mundo, que es lo que le da vida a esto y la capacidad de reclutar, fuera de los países de origen, donde vamos a discutir un poquito más la participación de, probablemente, somalistas en su caso mayor, pero que son nacidos en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos y son ciudadanos de esos países. Joseph, ¿qué se pretende con este ataque, el convertir a Somalia en un estado fundamentalista? Bueno, Somalia no es un estado democrático, que digamos, pero la intervención de los países vecinos para poner control y orden en el país ha creado todavía o ha puesto más a la vista del mundo entero que los que estaban en Somalia eran grupos radicales y ahora, para mejorar su posición al nivel, que sea somalí o al nivel africano y después quizás internacional, se han afiliado con Al-Qaeda, se han puesto más radicales desde, empezando con el trabajo de la piratería primero, luego ahora con organizaciones yihadistas, y para ellos hacer siempre una operación espectacular, les ayuda a reclutar más gente, que sea dentro de Somalia, dentro de Kenia, que será, y Estados Unidos y el occidente en general. Coronel Rojo, ¿cuál es la última información? ¿Cuál es la situación en el centro comercial donde se produjo la tragedia? Bueno, como siempre a estas alturas la información es cruzada, el gobierno de Kenia dice que tiene la situación bajo control, sin explicar qué es eso, hay reportes de que aún hay un operativo limpiando todos los pasillos del lugar, que se han capturado a varios de los terroristas, todavía hay más de 60 personas que no se pueden saber dónde están, si están vivas, si están muertas, entonces probablemente mañana o pasado tengamos una mejor idea de lo que realmente sucedió, cómo sucedió, cuántos lo hicieron, y lo que vamos a analizar, que este tipo de ataque terrorista requiere poca inversión, poca gente, un elemento sorpresa en los lugares donde no lo esperamos, entonces un pequeño grupo bien armado puede crear un caos de esta magnitud. Joseph, ¿quisieras agregar algo? Yo estoy de acuerdo con el coronel que estos grupos primero son muy peligrosos, después son muy sorpresivos, de sorpresa, y lo más peligroso es que si llegan a tener éxito en uno, eso los invalentona a hacer más en otros lugares, y bueno, hay que ver, pero nosotros en realidad lo que no están las instituciones políticas en el país viendo son que estamos en una guerra religiosa declarada por los yihadistas, pero por nosotros no la declaramos todavía, ni de defensa, ni de ataque. Vamos a escuchar declaraciones del presidente de Kenia. No vamos a dejar la lucha contra el terrorismo, continuaremos esta lucha e instamos a todas las personas de buena voluntad en todo el mundo a unirse a nosotros, y garantizaremos desarraigar este mal, por lo que si su idea fue intimidarnos, solo ha aumentado nuestro compromiso de luchar y ganar esta guerra. Yosef, ¿es la guerra santa contra Kenia ahora? Bueno, la guerra santa entre todos, pero mire el ejemplo, pasó algo muy pequeño, no muy pequeño, muy importante para mí y yo creo que para el coronel también. Cuando llegaron al mall, al Westgate Mall, lo primero que hicieron, los musulmanes para afuera, el resto quedan adentro, ¿qué quiere decir eso? Entonces ellos declararon una guerra santa, pero ahora la están declarando abiertamente. Lo que pasa es que el occidente hasta el día de hoy, por derechos humanos, derechos civiles, derechos... Hay tantos derechos que le estamos dando que ellos no prohíben a nosotros todo el mundo, o al resto del mundo, cualquier derecho, y no hay equivalencia acá en la guerra. Ellos declararon una guerra santa, fue el tema de Nairobi, y después tenemos el tema de Pakistán también, adentro de la iglesia, que son lo mismo, el mismo grupo. Coronel Rojo, anteriormente usted nos hablaba un poco de esta organización de Jabab, que era un brazo de Al-Qaeda en cierta forma. ¿Cómo operan? Por ejemplo, vimos en la información que ha trascendido que algunos de los asaltantes iban vestidos de mujeres, ¿eso es una práctica normal? Bueno, es parte de la práctica del elemento sorpresa. El ir vestido de mujeres, especialmente con los diferentes tipos de indumentaria de la cultura de la región, tanto en el este de África como de las de la región musulmana, permite que se puedan esconder armas como los AK-47, cualquier otro tipo de rifle semiautomático, que un hombre vestido normal no puede esconderlas tan fácilmente. Entonces, es más que otra cosa una parte de una estrategia. Y acordámonos que ellos se adhirieron a Al-Qaeda, y no necesariamente a Al-Qaeda los buscó. Al-Qaeda es un imán para darle prestigio a cualquier organización, no importa el tamaño, puede ser una organización de 10, donde 5 lograron hacer esta masacre sin ser realmente un movimiento nacional. Correcto. Joseph, anteriormente estábamos hablando un poco, pero ¿dónde reclutan a sus miembros? ¿Cómo se financia esta organización? Mira, financiamiento, como dijo el coronel, no necesita mucho. Esta gente, la mayoría, son voluntarios. Ellos tienen convicción. Al-Qaeda es una ideología. Es un yihad que se ha declarado en el año 700, y todavía ellos siguen estos radicales con este yihad que existió a cierto tiempo en la historia y que quieren liberar al mundo de los infieles y toda la historia. Entonces, ¿esta gente recluta a quién? Recluta a gente o que tienen convicciones, bien lavado el cerebro, o a gente inculta, o a gente pobre, o a gente... Entonces, aparte, agrégale a eso a los delincuentes, asesinos que están por estos países, que no tienen nada que hacer, y viene algo que le da permiso que haga toda su delincuencia, encima, legítimo. ¿Y qué más quiere? Coronel Rojo, para poner bien en perspectiva esa situación, ¿cuál es la posición, la realidad, vamos a ponerlo de esa forma, del gobierno de Somalia actualmente, y la posición de Estados Unidos con relación a esto? Bueno, mira, quiero añadir algo a lo que dijo el profesor. Cuando reclutas a la juventud, la juventud tiene entusiasmo, tiene energía, a alguien les vende una causa y ciegamente se van. Estudiantes hemos visto que van y protestan cualquier causa sencillamente porque tienen la energía y no saben lo que están haciendo. Ahora, contestando tu pregunta, el gobierno de Somalia tiene más de 20 años de no existir. Es un país sin gobierno, sin control, donde durante la presidencia el presidente Clinton se trató de hacer una intervención, salió muy mal, ahí viene la famosa historia de Black Hawk Down, donde el presidente Clinton no le dio al ejército la fuerza necesaria de tanques y aviones que necesita para hacer el trabajo, y Estados Unidos se retiró desde entonces, ha sido una anarquía, y en los últimos dos años, precisamente con la ayuda de Kenia y los otros países que participan, el país empieza a tener un gobierno semi-estable, pero le falta mucho. Para finalizar, lo mismo, Joseph, desde el punto de vista de la geopolítica, para entender un poco más esa situación, la posición de Washington, de Estados Unidos, y un poco, si quieres agregar con relación a la situación de Somalia. Mira, el problema es que no tiene estrategia Washington. El presidente Obama dio permiso para el uso de los drones. Muy bien, perfecto, está muy bien, eficaz, está, mató a unos cuantos líderes de Al Qaeda, pero ¿cuál es la estrategia? La estrategia tiene que ser más amplia, que cubre, abarca a más, abarca a toda la ideología de Al Qaeda, a los clérigos que predican la violencia, a los clérigos que dan permiso a matar a inocentes, a los clérigos que predican que puedan violar a las mujeres que no son musulmanas, a los clérigos que permiten matar a niños, todo esto tiene que abarcarlo. Encima, por la fuerza, por el momento, esta gente lo único que entienden es la fuerza. Si no se pone de pie el occidente, todo el mundo entero, y usa la fuerza con esta gente, además los demás, digo, la educación y todo el resto, pero primero la fuerza para ponerle en su lugar un fin a esto, no un fin, digo, para minimizarlo, porque un fin es imposible, vamos a tenerlo más, vamos a ver más ataques, vamos a ver... ¿Tuviera convertirse en un polvorín esa región? Claro, es un polvorín esta religión, si no se... Por eso yo se acuerda cuando durante el golpe de Egipto, yo no estaba tan ofendido por el golpe. Por el golpe militar. Porque para esta gente necesita gente militar así, que da orden por la fuerza, no entienden de otra manera. Coronel Rojo, me voy con usted, comparte su opinión. Totalmente, es la única manera, recordemos, son fanáticos, y son fanáticos religiosos. Entonces, la ceguera mental está sobrepuesta por la emoción de algo que no pueden lograr desde un punto de vista lógico ni pacífico, y como dice el profesor, desafortunadamente, la única manera de eliminarlos es a la fuerza. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eric Rojo estaba con nosotros, nos acompañaba desde México, Joseph Hague, aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, vamos a hablar de una peculiar versión de la yihad que se desata en Siria. Jovencitas se suman a la Guerra Santa, ofreciendo sus cuerpos a los rebeldes, y quedando muchas de ellas embarazadas. Vamos a analizar la situación. Y más adelante, Venezuela se ve envuelta en un escándalo internacional de tráfico de drogas. Volvemos. ¡Gracias!